En tres minutos comenzamos, entonces para darle entrada. Gracias. Gracias. Tiene que encender el audio, Manuel. Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Ya estamos entonces en el Facebook, Freddy. Bueno, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Gracias. En el día de hoy estamos acompañados por la doctora Cruz Aguilar. Hoy trabajaremos la temática de la nutrición en el deportista de tenis de mesa. Esperamos que tengan muy buena acogida y que nuestro público, pues, esté contento con esta gran exposición. Marco, una presentación. Buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, bienvenida a la doctora Cruz Aguilar. Agradecerle por acompañarnos en Table Tennis Technology Academy. Para nosotros es grato tenerla en nuestro webinar del día de hoy. Sé que será de provecho para todos. Y realmente esperamos que sea muy, muy provechoso para todas las personas que nos siguen desde Zoom o desde Facebook Live. Entonces, para no perder más tiempo, le doy el cambio a Marco y para poder iniciar. Y bienvenida, doctora. Buenas tardes a todos. El Señor los bendiga. Espero que en esta tarde, con esta gran primera jugadora y ahora doctora Cruz, que me complace que esté acompañándonos el día de hoy. Por supuesto, conozco a Cruz de hace muchos años. Compartimos en muchos eventos, incluso internacionales, como aquel de Egipto, cuando Venezuela clasificó a ese Mundial Junior. Una experiencia muy bonita que ahora la estamos compartiendo como profesionales de la ciencia aplicada del tenis de mesa. Y por supuesto, tratando de lo que hace Table Tennis Technology Academy, trayendo todos los especialistas de la ciencia aplicada. Y más aún, si son jugadores de tenis de mesa, que han vivido en carne propia. La debilidad y fortaleza de tener un equipo transdisciplinario detrás de la banca. Y eso hace que todos podamos tener esas historias y, por supuesto, encontrar un conocimiento para mejorar y evolucionar el tenis de mesa latino. Sin más preámbulos, lo dejo entonces con la doctora Cruz, quien nos hará la presentación de la nutrición en el tenis de mesa. Muchas gracias. Disfruten. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a compartir la pantalla. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Cruz Aguilar. Soy médica, para los que no me conocen. Me dedica especialista en medicina y nutrición deportiva. Soy venezolana. Fui atleta en la selección nacional de tenis de mesa por aproximadamente 15 años, 16 años. Mucho tiempo. Conozco a Marco, que era muy pequeña, que era infantil, preinfantil. Y bueno, ambos tomamos un camino en común, que fue el tenis de mesa, como ciencias aplicadas en su área de biomecánica y en mi área de medicina, medicina del deporte y nutrición deportiva. Y bueno, agradecerles mucho por la invitación, porque mientras los buenos o los profesionales nos unamos, entonces vamos a lograr grandes cosas. Y más en el tenis de mesa, que me alegra mucho con este último tiempo, en estos últimos años. Ha crecido, no solamente en el ámbito, digamos en la mesa, sino también académica y científicamente ha crecido. Bueno, hoy les voy a hablar acerca de la nutrición aplicada al tenis de mesa. Siempre escuchamos múltiples temas, estamos acostumbrados a escuchar de la técnica, de la biomecánica. Pero bueno, muchas veces dejamos al lado la parte de la nutrición, que la nutrición deportiva también es muy importante. Ya vimos, creo que fue la semana pasada, vimos la parte de la andropometría, que también es muy, muy, muy interesante y está muy de la mano con la parte de la nutrición. Bueno, primero vamos a definir, a ver, el rendimiento en el tenis de mesa. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo es el rendimiento o cómo se llega a ser un profesional en tenis de mesa? Bueno, lo que piensan muchos, lo que piensa la mayoría, la mayoría piensa que todo el día es estar en la mesa. Que todo el día es entrenar, entrenar dos, tres sesiones, multibola, saque. Y sí es importante, pero no es el todo. O sea, el rendimiento no se construye solamente estando más horas en la mesa. Sí, un tenista profesional necesita un gran volumen de entrenamiento, de preparación física, pero necesita otros aspectos también. Entonces, lo que en realidad es, en realidad es una combinación. Es una combinación de muchos factores. Donde tenemos la composición corporal, que es la antropometría, que ya la vimos la semana pasada. Es importante saber cuánto es la composición en músculo, en grasa, en tejido óseo, parece atleta. Diferenciarlo en diferentes deportes y en el tenis de mesa, que a pesar de que hay pocos estudios, existen. Y es nuestra tarea como profesionales seguir ampliándolo. En cuanto a la nutrición, también es un eslabón, una partecita, como yo lo puse en la imagen. Este es un post que después sí que lo leen completo en mi Instagram. Que, como les dije, es un engranaje. Es una unión de muchas partes. El descanso olvidado por muchos. Y nuestra tarea como profesionales y como entrenadores, también decirle, educar a los niños a que... Espérame un momento. Un momento nada más. Lo siento, pero estoy cuidando a alguien, así que disculpo un segundo. Bueno, seguimos. Lo de los rendimientos en el tenis de mesa. Dijimos la composición corporal, la nutrición, el descanso, que mencioné que está olvidado. Que debemos enseñar a los niños, a los adolescentes más que todo, que ahora con la tecnología se acuestan súper tarde o no le dan el descanso a la importancia de vida. Tenemos las capacidades psicológicas que también son olvidadas. Yo lo puse, digamos, como base. La parte de la biomecánica, la parte de la técnica, que sí, es muy importante, pero como ven, hay muchos otros factores. Igual las capacidades físicas, la preparación física. Casi siempre vemos que se interesan mucho en las capacidades y en la técnica. En la técnica, en la táctica, en la operación física. Pero dejan de lado las capacidades psicológicas, el descanso, la nutrición, la comprensión corporal. Y son también factores muy importantes. Hay que recordar que el profesional llega, tipo calderano, tipo granadilla. Llega es porque cada una de esas capacidades son, las van puliendo, van siendo cada vez mejores. Y allí es donde se construye el profesional, el verdadero profesional del tenis de mesa. Bueno, vamos a ver. Primero, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos, yo tengo como profesional, como nutricionista, hacer una valoración nutricional de ese atleta. Sea el tenis de mesa o cualquier deporte que sea. Entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? Conocer el perfil cinético del deporte. Conocer el deporte en sí. Conocer qué es el tenis de mesa. Conocer cuánto dura un partido. Cuánto dura un partido. Si hay diferencia entre mujeres, diferencia entre hombres. Cuánto es el sistema energético que se utiliza. Si es fosfagénico, si es aeróbico, si es anaeróbico. Cuánto tiempo dura el descanso, cuánto tiempo dura el punto. Cuál es el perfil también. No del deporte, sino del jugador también. Hay jugadores, por ejemplo, en mi caso, yo soy jugadora defensiva. Entonces, mis puntos no van a ser igual a dos jugadores de ataque. Conocer el perfil cinético tanto del deporte como de ese jugador. La andropometría, que ya la vimos la semana pasada, que también es muy importante. Les recuerdo saber cómo está constituido el cuerpo en masa muscular, en tejido adiposo, en tejido óseo. Eso, esas proporciones son muy importantes. También hay diferencias en cuanto a femenino, en cuanto a masculino. Incluso hay diferencias en cuanto al adulto, en cuanto al juvenil, al adolescente. Incluso el atleta que es máster. Entonces, todas esas diferencias también hay que evaluarlas. Después viene la valoración clínica y bioquímica, que son los laboratorios. Que eso, obviamente, se va a encargar el médico, en mi caso, el de portología. Después de que tenemos todos esos tres elementos, ahí sí. Vamos a plantear objetivos. No podemos plantear objetivos si no sabemos cómo es la composición corporal del atleta. No podemos plantear objetivos si no sabemos si ese atleta necesita subir de masa muscular o necesita bajar de grasa corporal. O tiene un valor bioquímico, un valor en el laboratorio que está alterado. Por ejemplo, tiene una anemia. Es un atleta, por poner otro ejemplo, es un atleta vegano que tiene deficiencia de vitamina B12. Entonces, no podemos plantear unos objetivos si no sabemos todo el resto de la evaluación. En los objetivos, obviamente, plantear objetivos alcanzables, a corto, mediano y largo plazo. También lo recomendable es plantear objetivos en conjunto, porque eso tiene que ser un trabajo multidisciplinario. Como vimos que el rendimiento deportivo, así como el de rendimiento deportivo tiene muchos factores, hay que trabajar con los profesionales que son especializados en cada área. Entonces, trabajar con el entrenador, trabajar con el fisioterapeuta de ser necesario, trabajar incluso con otros médicos, para plantear entre todos los objetivos, que sean a mediano, a corto, mediano y largo plazo. Y después de allí, sí, vamos a hacer el plan nutricional. Bueno, esto para recordarles un poco acerca de la composición del tenis de mesa, si aquí ven, la masa muscular, por lo general en los atletas profesionales, es mayor en miembros inferiores que en miembros superiores. En comparación con nuestro deporte, es que yo también es importante, fíjense que es un atleta de ciclismo, de ruta, porque de pista es diferente, ciclismo y ruta tienen menor proporción de masa muscular en miembros inferiores, un atleta de fisiooculturismo es totalmente distinto, fíjense, en miembros superiores, cómo es la proporción de la masa muscular. ¿Que lo necesita el atleta profesional del tenis de mesa? No, no lo necesita. Entonces, tenemos que crear un sobrepeso en una masa muscular, en regiones donde no se va a necesitar. Incluso en equipo, este es el equipo de rugby de Puma de aquí de Argentina, incluso dentro de un equipo, dentro de un deporte, se puede necesitar diferentes composiciones corporales, diferentes composiciones en cuanto a óseo, músculo, tejido adiposo. Esto lo traje para recalcarlo y para que vean la diferencia de nuestro deporte con otros. Bueno, esto es una pirámide nutricional que a mí me gusta mucho, porque también ayuda mucho a plantear los objetivos y a enseñarle al paciente qué es lo que es importante. Primero, es la conducta y el estilo de vida. No podemos hacer, sí, nosotros en la nutrición deportiva hacemos planes por cierto tiempo, pero influye mucho también la conducta y el estilo de vida del atleta. El plan debe adaptarse siempre al atleta y no al atleta, al plan. Como nivel de importancia, vamos desde la base, que es el número uno, hasta la punta. Vemos que lo principal es el balance energético, que son las calorías, balance energético, las calorías que nosotros ingerimos de los alimentos, entre la relación entre las calorías que nosotros gastamos, que es con el ejercicio, el metabolismo basal. Después la importancia, en segundo orden, los macronutrientes, que es proteína, lípidos y carbohidratos, después los micronutrientes. Después el timing, el timing, el tiempo, cómo distribuimos en el día esos macros, micronutrientes, esas kilocalorías, cómo esa energía, cómo la distribuimos, qué es lo que tiene que comer el atleta o qué es lo que debería comer antes de entrenar, durante el entrenamiento, después de entrenar, en los días de descanso. Ese es el timing. Y los suplementos, fíjense que es lo último. Hay muchos pacientes, hay muchos deportistas que piensan que los suplementos es lo primordial. No. Primero, hacemos un trabajo del 1 al 4. Cuando toda la planificación esté bien, ahí sí vamos a evaluar cuáles son los suplementos que tienen una visa científica, cuáles son los suplementos que no son doping, y cuáles son los suplementos que se va a beneficiar, ese atleta, por el tipo de deporte. Pero el suplemento es lo último, hay que tenerlo en cuenta. Siempre lo recalco. Bueno, el gasto energético. El gasto energético, como les venía diciendo, es la diferencia entre la energía ingerida, que es la ingesta de los alimentos, y el gasto, que es metabolismo basal, ejercicio, actividad no relacionada con el ejercicio. Entonces, ¿qué es importante de esto? Una vez que nosotros tenemos la composición corporal, y sabemos cuál es el objetivo, entonces ahí sí nos vamos a plantear cómo va a ser el plan. En cuanto a energía, ahí sí vamos a ver si hacemos un superávit calórico, quiere decir que ingerimos mayor caloría de la que nosotros gastamos, va a haber un aumento de peso. En conjunto, por eso eso lo tenemos que plantear con el entrenador, en conjunto con la actividad física, se va a ver si de superávit, esa ganancia de peso va a ser de qué? Va a ser de peso en grasa, que no queremos, o va a ser peso en cuanto al tenis de mesa, o va a ser aumento de peso en músculo, que es lo que posiblemente vamos a querer. En contraparte, hay un déficit calórico, si queremos disminuir el tejido graso, entonces tenemos que ingerir menor cantidad de calorías de la que nosotros gastamos. Entonces también, de igual forma, si al entrenador se hace un déficit calórico, y si se disminuye peso, entonces la preparación física va a ir en pro de resguardar esa masa muscular que nosotros tenemos, para resguardarla, y la disminución de peso que se produce va a ser de grasa y no va a ser de músculo. Entonces, ¿cómo se consigue esto? Tiene que existir un aumento o un descenso leve. No puede ser ni aumentos bruscos, ni disminuciones bruscas de calorías. Tiene que ser un aumento o una disminución leve. Para conseguir un aumento de músculo con poco aumento de grasa, porque siempre se aumenta algo de grasa, o un descenso de grasa con poca pérdida de músculo. Y esto obviamente va a depender de varios factores. El GER, que es el gasto energético en reposo. El NIT, que es la actividad no relacionada con el ejercicio, como caminar, ir caminando al trabajo, no relacionado al ejercicio. Y el ejercicio, que son los METs. Entonces, en la charla que voy a dar el lunes que viene, voy a profundizar un poco acerca del METs, o de los METs, que son los equivalentes metabólicos para el tenis de mesa. Hay un estudio, que es el que le coloqué abajo, que está muy interesante, y lo vamos a ver en la charla que vamos a dar el lunes siguiente, con el TDM Day de España. Bueno, vamos a entrar ahora en los macronutrientes. Tenemos los carbohidratos. Los carbohidratos son las principales, es la principal fuente de energía. Cuando una actividad se agota en su reserva, hay gluconeogénesis por parte de las proteínas. O sea, si nos falta el glucógeno, nos faltan las reservas, viene la proteína a formar la glucosa, que es, obviamente, lo que nunca se quiere. Se debe priorizar de acuerdo a las cargas intensivas del entrenamiento para mejores adaptaciones. Aquí vamos lo que yo hablo siempre, la comunicación con el entrenador. Si existe una periodización del entrenamiento, también debe existir una periodización de la nutrición. El timing es fundamental para el rendimiento deportivo. Esto lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que tiene que comer antes, durante, después? Hay deportes que sí la exigencia nutricional es mayor. En el tenis de mesa no es tanto, pero hay deportes que sí. Este timing es muy, muy, muy marcado. Más en los deportes que duran más de 90 minutos de duración. Triatlón, aguas abiertas, el tenis de mesa, difícilmente un partido dura 90 minutos. Sí una jornada entera. Una jornada, sí, sumando varios partidos, sí te puede sumar ese tiempo. Entonces vemos que los carbohidratos, lo que nosotros vamos a indicar, va a ser en gramos por kilogramos día del atleta. Puede ir de 3 a 5, actividades de baja intensidad, o de 8 a 12, ejercicios de elevada intensidad, que duran aproximadamente entre 4 y 5 horas al día. El tenis de mesa, digamos, se considera que está en una, en el medio, en los requerimientos, digamos, medios entre 7 y 8 gramos por kilogramo día. Esto quiere decir que un atleta que pesa aproximadamente 60 kilogramos, tiene que consumir entre 420 y 480 gramos de hidratos de carbono al día. Esto es al día. Después, el timing es lo que nosotros como profesionales debemos manejar. Ahora, esto es un poquito del timing que les voy a comentar. Esto es para el tenis de mesa. No hay, digamos, un estudio, que esto sí lo quiero recargar, no hay un estudio específico, digamos, que diga, mira, para el tenis de mesa, hay muy poquitos estudios del tenis de mesa en toda su área. Pero, como les había comentado, deportes que duran menor a 90 minutos, entonces se recomienda que antes del entrenamiento o antes de la competencia, más o menos aproximadamente 4 horas antes, tengan una ingesta de 4 gramos por kilogramo de carbohidratos. Estos carbohidratos deben ser bajo en fibra y bajo en grasa, porque las fibras y las grasas retrasan el vaciado brástrico. Entonces, se van a digerir más lento, puede haber un disconfort también gastrointestinal, entonces debe ser este contenido bajo en fibra y bajo en grasa. El objetivo de esta comida antes de la competencia es asegurar niveles elevados de glucógeno muscular al comienzo de las sesiones fuertes de entrenamiento o de la competencia. Como mencioné antes, hay deportes que en un solo partido, puede ser de fútbol, maratón, triatlón, que en una sola competencia ya vacían, o en un entrenamiento, vacían completamente las reservas de glucógeno. Entonces, la exigencia nutricional va a ser mucho mayor. En tenis de mesa no es así, no es tanta la exigencia, pero sí hay que tener en cuenta de que el objetivo de la primera comida sea para una competencia, el desayuno, o si se va a competir en la tarde, el almuerzo, debe ser aproximadamente 4 gramos por kilogramos de carbohidratos en esa comida. Durante la competencia, durante el partido, durante la competencia, esto se refiere es durante el partido, no durante la competencia, porque la competencia en un día puede ser de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Pero durante un partido, como no hay partidos que duren más de 90 minutos, entonces los carbohidratos, como puede ser en una maratón, que ustedes pueden ver que están consumiendo barrita, gel, fruta, no sería como muy indicado. Lo que sí se va a indicar, se puede indicar son enjuagues bucales o bebidas con hidratos de carbono, entre 6 y 8%. Y el objetivo de esto es retrasar la fatiga. Como va a ser una porción muy poca que se puede dar, y si estás jugando, lo más seguro va a ser algo líquido, no va a ser como objetivo de preservar reserva o de dar energía, sino más bien como para retrasar la fatiga, lo vamos a ver más adelante. Posterior a esa competición, posterior a ese entrenamiento, menor a 30 minutos, se recomienda una gesta de carbohidratos más o menos de 1.5 gramos por kilogramo. Obviamente mucho menor a la comida de 4 horas antes de la competencia o el entrenamiento. ¿Por qué menor a 30 minutos? Porque hay algo que se llama supercompensación de glucógeno. Si nosotros dentro de esas primeras dos horas y más durante esos primeros 30 minutos, el cuerpo está muy sensible al aumento de la síntesis de glucógeno, que después de esos 30 minutos y de esas dos horas va a ir disminuyendo. Si nosotros damos esa carga de carbohidratos menor a 30 minutos, la síntesis va a ser mucho mayor que si damos una carga de carbohidratos a las dos horas o posterior a los 30 minutos. Luego de esa carga de 1.5 gramos, se puede hacer de 0.7 gramos por kilogramo cada dos horas por seis horas. Y el objetivo de esto va a ser obviamente la síntesis de las reservas de glucógeno que se usaron durante la competencia, durante el partido o durante los partidos. Esto es, digamos, más para como más para nutricionistas, pero yo quiero para que ustedes vean la realidad porque muchos son entrenadores. Obviamente nosotros no le decimos al atleta tiene que consumir 4 gramos por kilogramo, no, porque se va a volver a ver loco, no va a entender nada y nada. Entonces nosotros lo que hacemos como profesional es enseñarles lo que son las porciones que tiene que consumir. Entonces enseñarles sea por medida, por taza o por puño, por medidas de la mano, visuales, sencillas, explicarle de forma sencilla al atleta, mira, tienes que comer esto y bueno, ya el atleta obviamente va a saber identificar. Esto es, lo tomé de un libro de Marce que es una referente aquí de nutrición deportiva de Argentina y esto es como ejemplo, es solamente para que ustedes vean cómo puede variar la dieta y abajo dice es de 6 gramos, de 7, de 8 o de 9 gramos por kilogramo de la persona aproximadamente 70 kilogramos que es lo que pesa un individuo promedio. O sea, para que ustedes vean lo que se le va adicionando, por ejemplo, en la segunda columna solamente adicionarle 200 gramos de papa y adicionarle 3 unidades de fruta en vez de 2 ya son 7 gramos por kilogramo y así es como para un ejemplo. Bueno, esto como tips tenemos entonces que asegurar las reservas de glucógeno puede aumentar el rendimiento deportivo en un 2 o 3% y retrasar la fatiga en un 20% para que ustedes vean y se den cuenta la importancia que es que nuestros atletas jueguen con las reservas de glucógeno llenas, que no se acuesten sin comer o que no vayan a la competencia o al entrenamiento sin desayunar o sin comer por lo mismo de las reservas de glucógeno. Lo que les estaba comentando los enjuagues bucales si bien no aportan mucha energía impacta de manera positiva en el sistema nervioso central y mejora de 2 a 3% el rendimiento. Entonces jugando el atleta no te va a comer entre 6 y 6 no te va a comer ni una banana ni te va a comer no pero una bebida deportiva que tenga en una concentración entre 6 y 8% de carbohidratos eso sí le puede ayudar no le va a aportar energía pero positivamente le va a generar en el sistema nervioso un aumento del rendimiento que es leve pero de 2 al 3% un atleta de alto rendimiento en un juego profesional obviamente sí marca la diferencia. ahora las proteínas las proteínas igual va a depender del objetivo tenemos salud deporte de resistencia en cuanto al tenis de mesa que es un deporte de fuerza potencia deben estar igual en gramos por kilogramo día entre 1.6 y 1.8 esto es muy importante ¿por qué? porque los carbohidratos se lo coloqué con este dibujo los carbohidratos son los guardianes de las proteínas si faltan los carbohidratos las reservas de glucógeno están agotadas la energía no va a venir de las grasas la energía va a venir de las proteínas y mientras menos reservas de glucógeno tengamos mayor va a ser el porcentaje de aminoácidos que se va a convertir en el hígado en glucosa para la energía entonces los carbohidratos son muy importantes porque son los guardianes de nuestras proteínas bueno el comité olímpico internacional en el 2010 como de forma general recomienda aproximadamente que en cada comida aproximadamente 20 gramos de proteína de alta calidad en todas las comidas para reparar el daño muscular maximizar la síntesis de proteína y mantener o ganar la masa muscular este digamos una recomendación y le quise acotar que la fuente de proteína sea animal o sea vegetal si está bien planificada en un plan de nutrición bien planificado no altera el rendimiento esto lo digo más por los atletas vegetarianos veganos si la proteína sea animal o sea vegetal si está bien y repito si es un plan que está bien planificado no altera el rendimiento hay veganos que comen muy mal como hay no vegetarianos o sea los omnívoros que comen también muy mal entonces como puede existir un omnívoro que coma bien un vegano que coma mal o un vegano que coma bien y un omnívoro mal entonces la fuente de proteína no va a alterar el rendimiento pero tiene que estar bien planificada ahora los lípidos deben ser aproximadamente entre el 20 y 35% de valor calórico total en su mayoría de ácidos grasos esenciales y vitaminas liposolubles esto quiere decir la calidad o sea que la grasa no es cualquier grasa por eso les puse la balanza tiene que ser una balanza entre cantidad y calidad previo a la competencia o en entrenamiento debe ser baja para evitar el disconforto gástrico que fue lo que les pide con el carbohidrato también el carbohidrato debe ser con poca fibra y ese esa comida antes de la competencia o el entrenamiento también con poca grasa el balance entre la cantidad y calidad es porque no solamente como les vuelvo a repetir no es solamente grasa no es solamente lípidos sino que también hay ácidos grasos que son esenciales y que tienen que ser consumidos en la dieta bueno en micronutrientes no vamos a entrar en tema porque es amplio pero lo que yo sí quiero que se queden bien grabados algo de los micronutrientes y de los elementos las vitaminas es que si no hay déficit no se suplementa eso es lo importante uno tiene que saber ¿por qué? porque siempre y no es porque sea atleta sino también paciente de calidad de vida persona es que estoy cansado necesito vitamina no igual el cansancio es multifactorial es que me siento mal necesito multivitamina entonces no uno hace como lo que le mostré al principio uno hace la valoración hace exámenes en laboratorio y si esa vitamina ese ese microelemento micronutrientes hierro magnesio está por debajo de lo normal ahí sí vamos a suplementar ¿se acuerdan de la pirámide? que el suplemento era lo último bueno entonces si nosotros comemos que está bien planificado no debería haber ningún déficit entonces no deberíamos suplementar hay ciertas ocasiones de que si se necesita bueno ahí sí se va a suplementar pero si no hay déficit no se suplementa y otra cosita en todos los estudios si nosotros tenemos un valor normal dentro del valor normal si nosotros suplementamos no aumenta el rendimiento entonces en ninguna ninguna vitamina ningún micronutriente se ha demostrado de que consumirlo en suplemento aumenta el rendimiento si lo valores en tal normal si hay un valor en déficit y se suplementa ahí sí aumenta el rendimiento pero porque hay un déficit previo no porque aumenta el rendimiento en sí teniendo los valores normales bueno y los suplementos bueno los suplementos para no dejarlos para no decir todo acá yo los voy a invitar para que el lunes 18 el próximo lunes que me toca las 6 horas de España vamos a hablar igual de la nutrición en tenis de mesa pero vamos a hablar un poquito más de los suplementos un poquito más de los meds vamos a profundizar un poquito más en otras cosas y bueno los invito a que también vean esa charla bueno los patrones alimentarios los patrones alimentarios cotidianos son más importantes que centrarse en lo que comer antes de un gran juego comer bien la noche anterior a la competencia no compensa los malos hábitos alimenticios de la semana o meses anteriores bueno muchas gracias si tienen o hay alguna pregunta no se escucha nada porque están todos con el micrófono apagado cruz excelente muchas gracias por tu excelente conferencia ahora vamos a abrir para que si Freddy o Manuel tienen alguna pregunta y después vamos a las preguntas que hay en el chat y en el facebook por ahí pueden ya entonces hacer sus preguntas yo tengo unas tres preguntas pero voy a dejar que Freddy y Manuel primero hagan su pregunta bueno por el momento aquí en el chat no tenemos preguntas y no sé Freddy si habrá preguntas por el momento bueno en facebook solamente tenemos saludos saludos de excelente charla gracias de Claudia Arias Mirta Isabel Melik buenas tardes saludos desde Vietma Río Negro Argentina nuestro amigo Yuvini Pinson desde Honduras saludos saludos a los colegas una excelente conferencia por el momento preguntas no pero pero pues bueno yo si tengo varias no sé si quieres empezar Manuel lo empiezo bueno acaba de hacer una pregunta Marjorie Ferrer que hacer con un jugador que a pesar de comer no se siente saciado y se molesta si no se le da otra porción y se molesta si si no se le da otra porción o sea que quiere comer más primero voy a explicar al principio valorar todo puede ser que el atleta esté consumiendo menos energía de la que él necesita a lo mejor él necesita más o posiblemente puede comer más eso obviamente va a valorar el profesional primero valorar ante todo y después ver si ese paciente o ese jugador no se siente saciado allí es allí es donde vamos con las estrategias de aumentar la fibra aumentar la fruta los vegetales lo que yo lo que yo dije de disminuir la fibra y la grasa antes de la competencia por el disconforto intestinal después de la competencia o el entrenamiento sí se puede planificar para que ese atleta aumente su cantidad de fibra y eso le va a crear más saciedad también se puede aumentar un poco el rango de proteína proteína también es muy saciante en vez de ser un 1.6 se puede aumentar a 2 hasta 3 pero bueno eso va a depender como te digo de cada atleta primero valorar y después ver si puede comer más pero hay que ver también qué tipo de alimento está comiendo ahora a lo mejor está comiendo alimentos poco saciantes o que pueda comer un poco más porque está comiendo menos energía hay que ver qué situación puede estar pero se pueden hacer o se puede ver esas dos situaciones perfecto dale ya llegaron preguntas acá a facebook si ya hay varias entonces vamos a empezar yo tengo una para comenzar si si tengo una una pregunta y me le hice algo que me pasó mucho como deportista y era sobre comer durante las durante las entre sesiones del entrenamiento si cuando tú tienes aparte pues deshidratación hay deportistas en mi caso si me gustaba comer al menos una manzana o un trozo de manzana o algo así durante mi sesión de entrenamiento para poder mantener los niveles de carbohidratos un poco altos no tener tanta tanto desgaste desde el punto de vista energético qué tan qué tan qué tan qué tan qué tan qué tan bueno es ese ese tipo de manejo mira el manejo que vimos recién yo lo puse en una competencia más que todo te dije que un juego un partido así sea muy largo no va a dar más de 90 minutos un entrenamiento sí nosotros podemos hacer un entrenamiento combinado preparación física después ir a multibola después ir a mesa y sí podemos hacer más de 90 minutos entonces esas estrategias sí pueden ayudar dentro del entrenamiento hacer una pausa comer algo de carbohidratos puede ser fruta que es carbohidrato simple fructosa comer algo también con glucosa también es importante que es muy diferente la nutrición clínica que la nutrición deportiva muchas veces en nutrición deportiva si yo tengo y yo lo he hecho tengo durante el partido y me gusta por la parte esta de ser positivo para el sistema nervioso central tengo gomitas y dentro de un set y otro me como una gomita y eso no es sano pero es azúcar y lo que necesita el cuerpo en ese momento y me funciona y me siento mejor eso cuando me siento como muy agotada muy fatigada mentalmente psicológicamente pero lo que tú me dices dentro del entrenamiento sí porque dura más de 90 minutos eso sí se puede hacer tanto de vida deportiva como pequeñas porciones vuelvo y repito individual de cada atleta el disconforo gastrointestinal hay pacientes que no toleran bien la fruta por la cantidad de fibra entonces bueno hay que ver la opción si llevarla pelada o sea si llevarla sin cáscara y bueno ir viendo esa nutrición deportiva es mucho ensayo y error mucho de ver qué funciona y qué no pero para hacer ese ensayo y error tiene que ser fuera del ámbito competitivo o sea fuera del calendario digamos de competencia no vamos a hacer ensayo y error a una semana de la competencia pero sí eso es individual de cada atleta Manuel tienes apagado el micrófono muchas gracias Raquel Morales nos dice una pregunta muchas gracias por la ponencia doctora Cruz si el organismo después de haber consumido los carbohidratos utilizarían en el segundo lugar las proteínas o las grasas primero utiliza las proteínas en realidad usa las dos pero usa en mayor medida las proteínas el paciente si el atleta está muy entrenado que son las dietas cetogénicas que sirven más para los deportes de resistencia o de ultra resistencia si el atleta está muy entrenado en oxidar grasa sí pero a la intensidad en que se juega el tenis de mesa usar grasa no lo va a preferir el cuerpo va a preferir usar proteínas en cambio si acabe glucógeno es una intensidad de un VO2 máximo de menor de 70 sí puede utilizar grasa pero al nivel del tenis de mesa lo veo difícil siempre las proteínas es la que se utiliza o la que se sacrifican para la energía perfecto Freddy aquí no tengo preguntas por el momento puedes seguir con las preguntas de Facebook bueno te voy a hacer una pregunta personal bueno nosotros sabemos que cuando manejamos deportistas de rendimiento nosotros tenemos que no dejar nada suelto y tenemos que planificar todos los aspectos normalmente cuando se se va a una competencia en algunos institutos pues faltando una dos semanas o una semana le entregan algunas ayudas energéticas como las barritas gomitas taurina por ejemplo pero la pregunta sería como nosotros tenemos que planificar todo esto desde cuándo sería bueno hacer esta prueba con estas ayudas para que el cuerpo se adapte previo a la competencia y no en la competencia darle estas barritas o suplementos y sea contradictorio no sé si si se pueda hacer alguna planificación previa con un buen tiempo si como te digo todo se planifica todo y los suplementos más todavía ¿por qué? porque no es tanto que por ejemplo si son barritas si no son suplementos en polvo en pastillas o todo tipo de suplementos todas las estrategias se tienen que planificar porque el disconfort o puede dar una gastroenteritis o disconfort intestinal dentro de la competencia eso también es muy individual de cada de hecho no solamente en las ayudas ergogénicas que les dan el atleta debe consumir lo que usualmente él come ¿por qué? porque no puede por ejemplo de repente él desayuna pan está acostumbrado a desayunar pan pero no está acostumbrado a desayunar no sé grasa o no está acostumbrado a desayunar avena por ejemplo entonces eso le va a crear un disconfort y va a hacer que disminuya el rendimiento de ese atleta todo se planifica la parte de suplemento como te digo hay ensayo y error y por lo menos dos meses antes por lo menos pero va a depender de cada atleta pero dos semanas antes no me parece es como es como poner una goma nueva dos semanas antes de la competencia o usar unos zapatos nuevos dos días antes no debería no debería ser si ya si ya eso se planificó y ya eso se probó en el atleta y el atleta lo tolera perfecto no hay problema pero estar como inventando no sería lo adecuado bueno otra pregunta tú que eres jugadora de defensa ¿cuánto crees que sea la diferencia calórica de un jugador de defensa y un jugador convencional más o menos bueno mira hay un estudio que es lo que lo que mencioné los METS de los equivalentes metabólicos hay un estudio que igual eso lo vamos a ver en profundidad el próximo lunes pero para comentarte que dice generalmente todos los libros dice que el tenidim se gasta 4 METS y para sacar la cuenta esos 4 METS por la por el peso por hora pues eso te va a dar las kilocalorías que se consumió es como como una regla digamos está en todos los libros cuando te salen los METS por deporte el tenidimese es 4 pero en este estudio que hicieron con que hicieron un estudio eran jugadores japoneses decía que había jugadores que eran unos más atacantes otros más defensivos y tenían diferencias en METS entonces yo busqué otros estudios que no conseguí no puedo decirte exactamente cuánto es el METS que pueda gastar yo o un atacante es más digamos como te digo en salvo y error es más eso pero lo que sí decía era como que había atletas que tenían mayor volumen o tenían mucha más intensidad o se movían mucho más rápido y tenían obviamente más METS que otros entonces ese ya desmetifica ese 4 METS que está en todos los libros sino que dependiendo también del atleta del estilo también va a ser mayor METS o menor METS pero exactamente busqué estudios y no ese fue lo único que conseguí como más más aceptable pero ya 4 METS como general como regla general puede ser pero ya después ensayo y error dependiendo del profesional uno lo maneja viendo también al atleta viendo los entrenamientos viendo cómo es el volumen no es solamente poner es fue una hora entrenó una hora y ya no sabe si fue una hora en multibola como fue una hora media hora en multibola y media hora de saque entonces la intensidad es muy diferente bueno vamos a la hora muchas gracias doctora vamos ahora a las preguntas una pregunta que le voy a hacer a cruz ok generalmente uno cuando está como entrenador y tiene equipo transdisciplinario que está a su alcance en el caso particular mío a nosotros las nutricionistas nos apoya prácticamente cuando nos acercamos a la competencia ¿no? desde tu punto de vista cuando y en qué cantidad debe estar las nutricionistas en el proceso completo ¿por qué esto? porque es difícil que cuando tú llegas y hace rato estábamos hablando de los hoteles llegas unos juegos nacionales y te pones una cantidad de alimentos y y la nutricionista está haciendo el menú pero los hábitos alimenticios para mí particularmente son muy importantes a mí me quitan la arepa y es como quitarme parte de de mi cultura igualmente le sucede a los atletas hay atletas que les gusta comer pollo pero le mandan carne entonces ese día no comen la carne porque ese día tocó carne en el menú entonces y también esa es la primera pregunta ¿cuál sería la voy a hacer las tres de una vez? la primera es esa la segunda es influyente el rendimiento en la cantidad de entrenamiento un atleta que entrena una vez al día no puede tener la misma intervención desde mi punto de vista que el que entrena tres veces al día porque no hay forma de controlar al que entrena una vez al día porque está todo el día en su casa y por supuesto que la nutrición dentro de ese campo debe tener seguimiento ¿no? y la tercera si el tenis de mesa tiene diferente esquema de juego y los que están hablando ahorita hay jugadores de iniciativas que son más de explosivos hay jugadores de conto iniciativas que están en un rango entre jugar entre dos y cuatro segundos los defensas generalmente son más largos y los jugadores de media distancia desde el punto de vista de nutrición así como yo lo hago en la casa de biomecánica ya no como entrenador sino como biomecánico debería existir una regla para cada jugador porque tenemos jugadores que son contra iniciativas que quieren alimentarse igual que por lo menos un jugador de defensa que gana tienen más gasto energético y entran en conflicto por la cantidad de alimentos sobre todo el masculino en el femenino se puede programar por la parte estética ya se cuida pero en el masculino es donde viene más el problema esas son las tres preguntas ok bueno el primero mi opinión ¿cómo debe involucrarse el nutricionista? obviamente todo lo que pueda para mí todo lo que pueda primero por eso lo coloqué como el primer punto es conocer el deporte tú no puedes planificar algo si no conoces el deporte si no conoces cuánto como te digo cuánto va a estar jugando cuánto tiempo aparte qué hace ese atleta solamente es atleta profesional que entrena solamente por ejemplo en el tenis de mesa hace dos sesiones y el resto es descanso hace dos sesiones y una sesión de pesa o es un atleta de que entrena en la tarde como por ejemplo en mi caso entrenaba en la tarde y en la mañana estudiaba después descansaba lo que podía iba a clase o es un atleta que trabaja y entrena todo eso va a influir y por eso el plan se debe adaptar al atleta primero conocer el deporte porque si no conoces el deporte no conoces primero qué sistema energético está implicado entonces dependiendo del sistema energético también va la suplementación en el caso de que se necesite no se le va a mandar por ejemplo creatina a todos no hay deportes que no hay deportes que sí hay deportes que no carbohidratos como vimos entre 3 y 12 es un rango muy muy grande entonces a quién le das 3 a quién le das 12 a quién le das 7 8 por eso ahí va también la nutrición deportiva es ensayo y error pero hay que conocer sí o sí el deporte sí o sí tienes que conocer al grado de que hay nutricionista o la mayoría de los nutricionistas que están en un equipo van a los entrenamientos por ejemplo nutricionistas de equipos de rugby van a los entrenamientos de rugby pues tienen que ver cuál es la van a los entrenamientos de fútbol como te digo en el tenis de mesa no es lo mismo que tú digas no vayas al entrenamiento o no conozcas al atleta y te diga bueno sí yo entreno a dos horas ok pero entrenas dos horas que una hora en mesa full y una hora en multibola o entrena una hora multibola media hora de saque y la otra media hora está ahí echando cuenta está entonces puede haber un error que tú dices bueno esas dos horas a full y no le vas a dar entonces más energía a la que necesita y entonces posiblemente puede aumentar la grasa entonces en lo que se pueda el nutricionista lo que se puede involucrar se involucra lo máximo que se pueda lo debería hacer cuál es el problema que lo veo yo lo vi yo en Venezuela que no sé si pasa en Colombia que el nutricionista está para todos los equipos entonces ve a los equipos que medianamente lo necesitan o que consultan más los deportes de peso hay deportes como que los consultan un poquito más y por allí nunca vio el tenis de mesa nunca vio ni sabe cómo se juega los deportes que son digamos más chicos nunca hizo una planificación a alguien del equipo solamente va como el nutricionista de la delegación o sea de mucho deporte ese es el error por lo menos que yo veía cuando yo cuando obviamente viajaba con Venezuela de que yo iba al nutricionista al IND y yo creo que fui una vez al año nada más y ni me acuerdo de quien me atendió entonces ese es el seguimiento que debería debería hacerse igual la antropometría la antropometría no lo hacían una vez al año empezando por ahí como en febrero no lo hacían la antropometría entonces yo decía bueno está bien le decían al entrenador porque no le decían al nutricionista le decían al entrenador bueno hay tantos atletas que necesitan bajar de grasa corporal o necesitan mejorar su masa muscular entonces ok evaluaste tienes un objetivo y ahora va el plan ese plan nunca llegaba a nosotros siempre nos decían tan gordas tan gordas pero el plan de bajar o el plan de optimizar ese nunca llegó entonces o si llegaba no lo hacían una vez pero no había un seguimiento entonces no mira vamos a hacerte la antropometría cada cada mes o cada dos meses para ver cómo va o el objetivo va a ser este tu competencia que es lo que yo mencioné si ustedes tienen si el entrenador hace una periodización el nutricionista debe hacer una periodización igual no es lo mismo la ingesta de carbohidratos el día de la competencia y la poscompetencia que de repente el domingo que no hace nada el domingo que es puro descansar entonces no le vas a mandar toda la cantidad de carbohidratos que va a ser en el día de competencia entonces si se periodiza el entrenamiento también tiene que ser la nutrición igual si el volumen se acerca a la competición y el volumen baja la intensidad se puede mantener pero el volumen baja también debe adaptarse la nutrición allí no es lo mismo ah bueno estamos en una época no sé de volumen que realmente ustedes saben más de eso de volumen estamos entrenando dos veces al día bueno la nutrición es para dos sesiones al día pero si viene la competencia no vamos a hacer dos veces al día sino que vamos a hacer una ah bueno no va a ser la misma nutrición que las dos veces al día tiene que ser otro tipo por eso es que la comunicación con el entrenador es muy 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 importante la segunda era no me acuerdo la tercera era de los jugadores bueno por los jugadores que después el lunes que viene si voy a profundizar un poquito más en la parte de los Mets si debería también hacerse no es lo mismo por ejemplo yo soy defensiva y mi punto es mucho más largo es mucho con mucho más gasto porque me tengo que mover en mayor distancia mayor cantidad de veces y es mucho más gasto que el que el atleta que solamente es ataque o que también es defensa que solamente bloquea es menor el gasto energético entonces eso también debería individualizarse en cada atleta por ejemplo hay deportes como el fútbol el rugby que la andropometría es diferente la andropometría es diferente del arquero a diferente al delantero al diferente medio campista igual rugby el rugby el pilar tú lo ves una masa muscular y mayor grasa porque lo necesita para ser pilar que el coreba que necesita más velocidad y llegar a hacer la notación que obviamente es más magro pero con menos grasa igual en el fútbol por posiciones hay diferentes tipos de composición corporal por ahí al arquero le permiten tener un poquito más de grasa que a los demás entonces eso debería hacerse también con el Dennis de Mesa lo que pasa hay tan poquitos de estudios y los estudios son de tan pocos número de población pero sí lo ideal es también por atleta y en los estudios están también de que debe hacerse por cada estilo de juego la segunda pregunta los hábitos exacto como ven en la pirámide si recuerdan la base de todos antes del primer escalón es el estilo de vida y nosotros podemos tener nutricionista que puede ir en la competencia pero si no hiciste ningún trabajo en los seis meses anteriores y con lo que dijo Freddy te dan unas ayudas ergogénicas que no sabes cómo utilizarlas no sabes si le va a caer bien o no a la atleta porque no hiciste la preparación adecuada o no hiciste el ensayo de error entonces vas con lo que tienes o sea en el rendimiento si no pudiste hacer o pulirte un poquito en la parte de nutrición bueno vas en lo que tienes en la parte psicológica técnico táctico y mecánico no más pero estar inventando de que no sé le vamos a dar porque puede pasar la cafeína es A en los suplementos y está demostrado que funciona la cafeína pero si ese paciente no está acostumbrado a tomar café y el hoy café en la competencia y le causa una enterocolitis entonces va a estar en el baño le va a bajar el rendimiento ¿por qué? porque consumió ok, está bien consumió una ayuda ergogénica que funciona pero no lo probé antes en el atleta entonces todas esas cosas se planifican son son tontas aparecen tontas porque a veces la nutrición como que bueno imagínate el tenis de mesa que como que ahora es que lo estamos escuchando igual nutrición androbometría todavía tengo gente que me dice ¿qué es androbometría? ¿qué es eso? entonces que no saben y yo digo bueno sí yo tampoco sabía me la hacían una vez al año tampoco sabía para qué era pero bueno ahora que estamos escuchando de esto ahora es que tenemos que prepararnos mejor pulirnos mejor y obviamente educar porque si tú no educas tampoco va al atleta que te diga mira me tienes que avisar si te cae mal si no te cae mal porque a veces los atletas hacen la palabra santa del entrenador entonces si te dicen que tienes que comerte esto antes de jugar y te cae mal más si es juvenil si es un un junior un infantil no te va a decir nada no porque me tengo que comer lo que me dice el entrenador o lo que me dicen porque si no me estoy portando mal un ejemplo entonces todo eso la comunicación la educación de la atleta eso también tiene que todos esos aspectos hay que evaluarlo bueno no sé si hay más preguntas en Zoom o hago las de Facebook bueno nos escribe Mario Mautz la comida normal en la comida la comida normal hay carencia de magnesio solo comiendo la comida normal no si comes una buena planificación una carencia de nada ni de proteína ni de aminoácidos esenciales ni nada se puede suplementar si cuando es un ambiente muy caluroso y va a estar en una competencia que bueno podría ser Adolfo Martínez Montes buenas tardes ¿cómo debemos hacer para que los niños coman bien en la competencia? educándolos antes en casa Brandon Fernández en el caso de los niños que están en crecimiento ¿qué hacer en su alimentación? bueno primero los niños como están en pleno crecimiento requieren obviamente un poco más de calorías requieren que estén sí o sí todos los micronutrientes no importa y vuelvo y repito no importa si es vegetariano vegano si es un híbrido no importa porque si está bien planificada la dieta el plan de alimentación no debe haber ninguna carencia pero bueno en los niños obviamente buscar siempre lo que más o menos consumen ellos que son las verduras las frutas que es lo que digamos cuesta más a esa edad y obviamente tiene que ser un trabajo multidisciplinario con los padres para que obviamente no solamente con el niño sino con los padres porque una cosa lo que le recomienda el niño otra cosa lo que come en casa le recomienda al niño comer fruta verdura y en la casa no comen nada de eso va a ser difícil educar al niño junto a los padres decirle mire él necesita comer esto y esto por lo general me ha pasado que tengo un atleta de 15 años que es arquero y los padres están comprometidos los padres digamos si tienen el apoyo los padres le apoyan mucho al atleta pero puede pasar de que no pero si tiene que ser en conjunto bueno otra vez Mario Maut magnesio debería ser suplemento diariamente no como dije anteriormente diariamente no en la comida si pero suplemento diariamente no si está en déficit suplementar si no está en déficit no bueno estoy de Lerbi Castañeda los multivitamínicos compensan la mala alimentación de un deportista no eso ya lo comenté en la chat si por allí primero que los multivitamínicos son muchas vitaminas hay que buscar cuál está en déficit si definitivamente ese atleta no te va a consumir o no va a llegar a los requerimientos diarios ahí sí no te queda de otra que suplementar por ejemplo los veganos los veganos que no consumen carne obviamente sí o sí sí o sí hay que suplementar vitamina B12 proteína aminoácidos puedes buscarlo combinando alimentos vegetales proteínas vegetales para vitamina B12 por lo menos en vegano hay que suplementar sí o sí entonces hay suplementos que sí hay que suplementar y otros que no el atleta definitivamente no te va a comer o sabes que hay carencias y va a ser difícil bueno sí suplementa pero con la comida no debería pasar eso Paola Parra nos escribe buenas tardes cómo saber que existe un déficit en los micronutrientes sin necesidad de un examen médico no tiene que ser con un examen de sangre para ver el déficit que hay Jaime Orlando Araya la mala alimentación en un deportista influiría en su estatura depende si es niño si es niño sí pero acuérdense que la salud ósea también viene con alimentación en un adulto no va a influir saludos a Paula Medina que nos está viendo Brandon Fernández en el caso de los niños que están en competencia entren aproximadamente más de tres horas al día y está en crecimiento qué hacer con su alimentación bueno si está en competencia mayor a tres horas un partido no creo si son jornadas como lo comenté son jornadas que a veces que duran de las ocho de la mañana hasta las diez de la noche allí sí obviamente hay que ver un buen aporte de carbohidratos tanto en el desayuno en el almuerzo y posiblemente en la merienda o entre partidos también si son partidos muy seguidos con los niños no hay no hay no hay tanto problema porque ni con los adultos en la competencia porque lo que necesitamos son carbohidratos de rápida absorción o sea no vamos a darle un pan integral ni vamos a darle cosas con mucha fibra que por lo general le dan leche leche achocolatada le dan jugo cosas azucaradas que los niños por lo general les gustan entonces ahí no hay ningún problema el problema sería si un niño con sobrepeso necesita bajar grasa corporal y necesitamos que sí o sí consuma más fibra más fruta más vegetales allí sí puede ser más el problema pero una competencia que lo que necesitas es glucosa o carbohidratos simples no hay problema solamente planificarlo por el peso y la actividad y todo lo demás pero en cuanto al tipo de la comida no debe haber ningún problema Mario Mautz la doctora Cruz Aguilar y al equipo de amigo Marcelo Enrique Secúlveda Efedrina cuál es su peligro se escuchó Andrés Cortado al principio no sé si fue una pregunta o fue nos pregunta Marcelo Enrique sobre la efedrina cuál es su peligro ¿me escuchan? ahí sí me escucha doctora ¿ahí me escuchan? la efedrina ¿cuál es su peligro? ¿en qué sentido? no sé nos colocan solamente Marcelo si puedes volver a realizar la pregunta ¿en qué sentido? te agradecemos Guillermo Ñañez suplemento no hay o sea eso es doping suplemento no hay eso se utiliza en parte médico el cuerpo lo genera cuando hay algún peligro lo genera naturalmente o sea no sé en qué sentido dice peligro si por ejemplo le inyectamos a alguien que no lo necesita obviamente te aumenta la presión arterial te aumenta la frecuencia cardíaca si lo coloca de forma exógena o sea de forma que lo ingresas al organismo te aumenta la presión te aumenta la frecuencia cardíaca y si te paga complicaciones de infarto pero normalmente cuando estamos asustados se libera de forma natural y pasa todo esto pero porque es una situación de alerta entonces el cuerpo necesita subir la frecuencia cardíaca la frecuencia respiratoria porque está huyendo igual cuando estamos muy nerviosos y antes de la competencia que nos puede pasar que estamos muy acelerados es por también por ese estrés antes del juego se está liberando adrenalina y obviamente eso causa también que sintamos algunas palpitaciones o que estemos un poquito acelerados pero de forma exógena no bueno Guillermo Ñáñez buenas tardes saludos de Arequipa Perú Vanessa Arroyo ¿el ayuno mejora el rendimiento del atleta? depende del ayuno por ejemplo si es si se va a hacer un ejercicio que no es de alta intensidad en la mañana en ayuno no hay problema pero si estás en ayuno no tienes buenas reservas de glucógeno y vas a hacer un ejercicio de alta intensidad por larga duración te vas a quedar sin gasolina por lo general en atletas alto rendimiento no se hacen ayuno porque necesitan una alta ingesta de energía si una persona sedentaria una persona medianamente activa que quiere bajar de grasa corporal si se puede hacer como una estrategia el ayuno intermitente pero un atleta por lo general no ayuna el único ayuno que hace es cuando se acuesta a dormir y las 8 o 9 horas que duerme es el único ayuno que hace bueno Brandon Fernández muchísimas gracias excelente exposición acá en Facebook no tenemos más preguntas bueno yo tendría otras dos preguntas una colocándonos en la edad más o menos de los niños de 7 a 10 años sabiendo que hay una gran ingesta de dulces esto puede provocar que sea un motivo de hiperactividad en el entrenamiento sí y no sí puede ser pero también depende del del niño también pero por lo general hay que educarlos como te digo si es dentro de un entrenamiento que por lo general esa edad no es un entrenamiento tampoco exhaustivo no es un entrenamiento que dure mucho tampoco entonces obviamente educarlos a que igual el dulce no es saludable en nutrición deportiva se puede usar sí se puede usar gomita sí porque hay que ver en qué momento y son estrategias que se usan para el rendimiento no para la salud la nutrición deportiva es para el rendimiento no para la salud pues los niños están en pleno crecimiento necesitan una buena calidad de no tanto la cantidad de calorías y calidad también bueno y la otra es en el partido ya en la competencia tú que recomendarías que un deportista tuviera para que pudiera hidratarse en el caso de que pudiera o necesite comer algo en el minuto mientras pasan los sets tú que recomendarías para los deportistas entre 6 sets bebidas bebidas con hidratos de carbono pero eso es individual hay por ejemplo hay atletas que no le gusta tomar nada dulce entonces le puedes dar agua no hay problema acuérdate que como el como el partido no dura más de 90 minutos entonces esa glucosa que tú le vas a dar no va a ser de energía sino que va a ser más para el sistema nervioso central entonces si esa atleta no le gusta obviamente no le vas a dar si está cómodo con agua perfecto el agua sí la hidratación sí porque es importante pero crucial para el rendimiento en ese momento del partido los hidratos de carbono no solamente si a él le gusta por la estimulación del sistema nervioso central es lo único si es una jornada completa de varios partidos ahí sí por ejemplo que esté en el gimnasio todo el día de las 8 a 10 de la noche y haga varios partidos de alta intensidad ahí sí decirle bueno en la mañana vas a comer carbohidratos sin fibra o sea pan blanco pan francés garepa no sé si venezolano colombiano al mediodía comer pasta comerte un sándwich comer arroz obviamente que no sea integral con un poco de proteína también lo puedes hacer en la mañana y también lo puedes hacer al mediodía bajo en grasa no te vas a comer en vez de ser papas fritas que sean puré de papas o papas al horno y entre los partidos si se puede comer alguna fruta también sin cáscara la fruta y ya después de la jornada sea de entrenamiento sea de la competencia bueno ahí sí el aporte si puede un aporte de grasa puede un aporte de proteína de carbohidratos hay que recordar que la grasa digamos es lo que sobra la grasa es lo último se planifica los carbohidratos se planifican las proteínas y la grasa es un 20 30% pero tiene que ser de buena calidad no es que grasa bueno grasa unas papas fritas y no o sea unas grasas de buena calidad frutos secos pescados semillas tiene que ser grasa de buena calidad otra pregunta ¿qué causa o qué produce en el deportista la taurina en competencia o previa a la competencia cuando se toma esta esta taurina bueno mira lo suplemento lo voy a decir el lunes bueno y la última que es digamos lo mismo que vamos al inicio de la parte de la planificación y también pues la parte de retroalimentarse de todo lo que le sucede a uno en la competencia previo y posterior a la competencia entonces esta pregunta va respecto a lo que decía Marco muchos deportistas le gusta mucho el pollo por ejemplo pero pues le dieron carne y lastimosamente ella tuvo que comer carne y psicológicamente no no se siente bien con lo que comió a pesar de que sea una dieta que la nutricionista previamente ha hecho pues para cumplir con el régimen calórico pero que tanto influye ahí jugar con un deportista en darle un poco de gusto y dándole una dieta que sea que le sirva para la competencia pero que se le acerque más al gusto o a la idiosincrasia digamos de cada quien mira influye mucho de hecho una de las cuatro leyes de la nutrición es que tiene que ser adecuada a los gustos de la persona como yo digo el plan se tiene que adecuar al deportista no al deportista al plan porque imagínate que tú le digas a un deportista que tiene que consumir carne y es vegetariano o sea no te va a consumir proteína en toda la semana entonces un nutricionista tiene que estar preparado y tiene que tener también las herramientas también el apoyo de hay que ver si es que no hay otra opción si es que ella no puede no puede armar varios menús por eso también influye si tienes un paciente que es celíaco un paciente que es vegetariano o lacto vegetariano o vegano obviamente tienes que planificar y tienes que si no si no te lo da el permiso esa treta no va a rendir entonces eso psicológicamente sí obviamente si un paciente que no le gusta algún algún alimento y lo tiene que comer eso obviamente te influye en la parte psicológica si no me pueden quitar arepa entonces darle adecuar la comida al que le guste eso te va a influir positivamente en la parte psicológica como muchas otras cosas pues en la parte de alimentación sí ok acá bueno nos escriben desde Honduras felicitaciones doctora Cruz tengo niños atletas y que bueno estar informado de estos temas Claudio Arias desde Honduras y por facebook no tenemos más preguntas no sé compañeros si si tenemos algo en Zoom tengo una última pregunta de William López buenas tardes cómo podría identificar una bebida hidratante de buena calidad algún logo sello o alguna señal mira por lo general hay bebidas lo bueno lo ideal es que sea entre 6 y 8% de carbohidratos si no hay alguna marca puede ser Gator Power lo puedes diluir con un poco de agua porque está un poco concentrada si no se puede hacer completamente casera el lunes voy a indagar un poco más en la parte de hidratación que no lo nombré ahora pero como para dejar algo para el lunes varias cosas para el lunes pero sí ahí voy a hablar un poco de la hidratación perfectamente lo podemos hacer en casa perfectamente con azúcar hay las bebidas deportivas las hacen por lo general también las individualizan no compran en fútbol en otras no compran no se compran los potes de Gator ellos hacen su bebida deportiva incluso para cada atleta cada porcentaje de carbohidratos para cada atleta le pueden usar maltodextrina le pueden colocar azúcar por general le colocan para que sea agradable el gusto le colocan un poco una fruta cítrica limón naranja pero sí si no agua en el durante el partido si no agua porque no como dije no es necesario tanto la hidratación como una competencia que te va a durar una hora seguida o dos horas no es tanto así en el tenis de mesa bueno tengo una pregunta de Rosa Alejandra Torres ¿se podría realizar una lista de alimentos en lo que los niños deban o puedan escoger determinadas porciones al día si que sea asignado específico por comida sí obvio de hecho el nutricionista debería proporcionarle una lista por ejemplo yo a mis pacientes le doy una guía de porciones y le digo mira estos son los carbohidratos estos son las porciones estos son las porciones al día y si ayuda mucho tener una lista más si es un niño de lo que le gusta entonces por ejemplo leche chocolatada creo que a todos les gusta entonces ya hay tenerla como que un punto para el desayuno para la merienda fruta ¿qué fruta le gusta? bueno le gusta tal, tal, tal fruta eso ya es más individual de cada niño pero sí por ejemplo a los pacientes yo les mando una guía de porciones para que ellos sepan qué porción le toca de cada alimento por ejemplo de un ejemplo de grasa le toca si es una cucharada sopera es una cucharada de postre o de una taza si es media taza si es un cuarto eso se habla obviamente con el profesional con el que vaya a hacer el plan perfecto doctora por acá no tengo más preguntas en relación a eso un tip para los padres porque sé que veo que muchos padres están también escuchando a una lista ¿verdad? de las posibles cosas porque también una cosa es lo que le gusta al niño y otra cosa es lo que se pueda llevar a la competencia a lo mejor algún alimento que es perecedero y un yogur que no lo puede refrigerar y lo llevas en la mañana y el niño se lo quiere comer en la tarde está todo el día con el calor sin refrigerar entonces hacer una lista de aquellos alimentos que el niño come y bueno tenerlo como como saber ah bueno voy a preparar hay que preparar este alimento para llevarlo a la competencia eso también ayuda mucho para los padres que están comprometidos y que quieren ayudar a sus hijos ok Cruz bueno ha sido bastante provechoso con estas preguntas aunque te hemos adelantado muchas cosas del lunes del table tennis day pero hay dos dos cositas importantes lo primero es que en el confinamiento hay muchos atletas que están sufriendo de insomnio y ya están cayendo en algunos casos en dejar de entrenar por dejarte físico pero por el mismo insomnio esa es la primera que recomendaría y lo segundo si tú pudieras dar un tips general de qué deben alimentarse sobre todo los tenistas de mesa que están activos en la actualidad del confinamiento porque el entrenamiento no es el mismo a pesar que uno quisiera como entrenador organizarle todas las secciones como se lo hacen nosotros confiamos de que ellos están haciendo el trabajo pero en algunos casos no tenemos el contacto directo sino que esperamos que ellos nos reporten se pueden reportar en una semana como se pueden reportar dos semanas o como se pueden reportar diariamente en esos dos quisiera ver si nos puedes dar unos tips de manera porque hay atletas y entrenadores conectados y la tercera es que te propongo que sobre todo por lo menos en el caso de los padres del valle hacer un taller para ayudar a los padres porque ellos son los que más se quejan de que los niños no comen y que se la pasan todo el día entrenando entonces ahí yo internamente te conversaría de manera de lograr ese taller y si los otros están involucrados en el sentido de otro departamento buscaríamos de organizar algo más global pues yo creo que es un tema importante la educación nutricionista de los padres de tenistas de mesa ok gracias eso es un punto muy importante y estaría muy bien por mí yo estaría encantada de dar el taller porque de verdad así como hay padres aquí presentes también me escriben por Instagram y me dicen que por a mí claro porque se preocupan y ellos también se involucran porque los padres también quieren ven a su hijo que le encanta el tenje de mesa y quieren que sea un profesional entonces por lo general cuando son menores de edad siempre se involucran el padre o la madre también entonces estaría muy bueno hacer ese taller para ver cómo pueden incluirles las frutas cómo pueden incluir las verduras ver qué es lo que es esencial en ellos en esa etapa de crecimiento por mí yo encantada a ver las otras dos preguntas bueno en la parte del confinamiento la parte del atleta qué es lo que puede hacer primero obviamente el gasto energético es mucho menor porque si ese atleta estaba acostumbrado a entrenar dos horas difícilmente ahora va a estar siendo el mismo volumen y la misma intensidad también aparte que si era un atleta que trabajaba estudiaba era activo salía estaba trabajando estudiando todo el día en la calle iba venía o sea la actividad que es el gasto no relacionado con el ejercicio también estaba elevado y ahora el confinamiento está digamos prácticamente con su metabolismo basal todo el día acostado o en la computadora o en el teléfono por ejemplo yo tengo atletas en ese estado y lo que yo les recomiendo es aumentar el consumo de fibra pero no antes del ejercicio sino después o muy antes si entrené en la tarde hacerlo en la mañana o hacerlo después del entrenamiento aumentar el consumo de vegetales disminuir los carbohidratos porque hay que disminuirlo no va a ser ese 7 u 8 gramos por kilogramo en el tenis de mesa es para el atleta que está activo pero eso hay que individualizarlo ahora es mucho menos ahora ese 7 u 8 o es un 5 un 4 dependiendo de lo que está haciendo la persona eso sí hay que individualizarlo en cada caso y por lo de que uno confía en el atleta bueno yo por medio de los pacientes no confío mucho yo le estoy escribiendo todo el tiempo y le digo ¿cómo te sientes? cuéntame ¿cómo vas? y yo les digo no hay pacientes o atletas que le da vergüenza o le da pena escribirte no que no vamos a molestar a la doctora yo les digo no escribe mándame fotos si quieres o sea porque obviamente hay que crear como también ese lazo de confianza así como como está ese lazo del atleta entrenador porque si no no te van a decir por ahí yo le insisto y me dicen bueno sí el fin de semana me comí una pizza hice tal con remordimiento yo le digo no ya va vamos a planificar bien no hay problema que te comas esto vamos a ver las porciones vamos a disminuir las porciones entonces el paciente te va el atleta te va agarrando más confianza en cuanto al insomnio que es muy común propiamente entre los ciclos biológicos el ritmo circodiano está totalmente dado vuelta porque no fue un mes sino que ya han sido como casi cinco meses de confinamiento primero es crear de nuevo la rutina para crear de nuevo la rutina es así no se haga nada levantarse temprano o levantarse a la hora que normalmente ese atleta se levanta esa persona se levanta si se levanta a las ocho bueno se levanta a las ocho por los primeros días va a ser difícil o va a tener sueño pero bueno los primeros días igual hacer la rutina bueno me levanto hago X o Y cosa busco alguna actividad que hacer leo un libro no sé si me toca entrenar algo preparación física algo y en la noche hacer higiene del sueño si uno coloca en internet higiene del sueño muchos tips por ejemplo por la una hora antes de acostarse no tocar el teléfono no tocar ninguna pantalla no tomar después de las dos de la tarde ningún producto con cafeína tipo café té mate a ver crear una rutina para acostarse o sea cuando nos acostemos podemos colocar música podemos hacer meditación podemos colocar alguna música relajante hay varios tips de higiene del sueño como para ir digamos recuperando la rutina pero lo principal es aparte de la higiene del sueño es la rutina de levantarse y acostarse a la misma hora que estamos acostumbrados y si en la tarde no tenemos absolutamente nada que hacer y nos da sueño bueno una siesta no más de 30 minutos porque también una siesta mayor a una hora después de las 3 de la tarde también tiende a no tener sueño en la noche todas esas cositas es difícil porque estamos en 5 meses en desconfinamiento pero se puede hay que armarla poco a poco y si se puede buscar otras actividades absolutamente no hay nada que hacer bueno buscar otra actividad algo siempre hay que hacer algo hay que hacer leer un libro aprender a cocinar aprender a hacer algo otra actividad algo hay que hacer pero no estar todo el día durmiendo agradecido Cruz con toda esa respuesta muy concreta y unos tips muy importantes para todos los entrenadores para todos los que lo han visto tanto en el Zoom como en el Facebook la invitación es para que sigan a Cruz por el Instagram por sus redes sociales que ahí siempre ella coloca mucho conocimiento tips básicos científicos y técnicos entonces es importante de visualizar de lo coloquial lo técnico y lo científico y eso es lo que se está tratando de hacer aquí en Table Tennis Technology Academy no sé si Freddy y Manuel tienen por allí por el Zoom o por el Facebook o por el Facebook sino para entonces darle el espacio a Cruz para que se despida de la audiencia así mismo nosotros no por acá no tenemos preguntas no sé por Facebook nos escribe Manuel ya nos creo que esto es bueno muy típico de nuestros países que el agua el agua panela no sé en en Venezuela ¿cómo se llama? si se llama ¿y cuál? Papel Oco Limón pero bueno no no tenemos más preguntas agradecerle a la doctora Cruz e invitar a todas las personas que nos siguen mañana tendremos un YouTube Live con Marco Gómez donde estaremos tratando sobre la periodización inversa aplicada al tenis de mesa cordialmente solamente en el canal Table Tennis Training Freddy Aguilar ahí les acabo de colocar el link y pues los esperamos mañana para que nos acompañen y también aprovechen este conocimiento para que lo puedan aplicar con sus jugadores doctora muchísimas gracias creo que ha sido una excelente exposición muchos hemos salido de muchas dudas y bueno pues agradecerle su presencia esperamos volverla a ver y poder contar con su conocimiento que nos aporta mucho para esta comunidad del tenis de mesa bueno muchas gracias a todos de verdad eternamente agradecida por compartir con ustedes por conocerlo cualquier duda cualquier pregunta cualquiera de los padres que me escuchó en la charla me pueden escribir al privado por el insta yo siempre respondo así que bueno siempre si no si es una respuesta muy larga bueno trato de hacer un post le digo bueno es una pregunta interesante vamos a hacer un post de eso y bueno y lo hago por lo general siempre los complaspo así que bueno cualquier duda que tengan me contactan muy agradecida por ustedes espero otra oportunidad compartir de vuelta así que bueno un saludo a todos un abrazo